... Chicas de las que apoyó con material para el Museo de Denuncias, aquí en el sonido, junto al micrófono, recuperé todos los arteseros, plumas, plumones, petrajeros, la que sea dueña o la que pueda llevárselos para cualquier otro movimiento aquí van a estar junto a ellos. Les va el sonido. Gracias.